Yo quisiera tener un amigo como tú Envitarte a sentir una gran fidelidad ¿Pero cuándo será? ¿Pero cuándo será? Cuando tú me tienes desconfianza Tú me tienes desconfianza Tú tienes miedo de amar Yo quisiera pasear por las calles contigo Como lo hacen parejas orgullosos de andar ¿Pero cuándo será? ¿Pero cuándo será? Cuando tú me tienes desconfianza Tú me tienes desconfianza Tú tienes miedo de amar Yo quisiera tener un amigo como tú A mirarme en sus ojos cuando yo te sigo ya ¿Pero cuándo será? ¿Pero cuándo será? Cuando tú me tienes desconfianza Tú me tienes desconfianza Tú tienes miedo de amar ¡Pero cuándo será! Gracias por ver el video.